El Encuentro Internacional de Escritores Verso Adentro abre las puertas del Otoño Literario en Aracena, alcanzando ya su cuarta edición y con el bagaje de tres encuentros anteriores que consiguieron reunir a escritores de toda la geografía nacional e internacional. Un amplio programa de gran calidad, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aracena y la Asociación Literaria Huebra, desarrolla a lo largo de una semana, desde hoy y hasta el próximo fin de semana, una treintena de actividades que van desde los asaltos poéticos en lugares insólitos a recitales, música, arte plástico y audiovisual y otras formas de reflexión y expresión. El título de este encuentro, Verso Adentro, muestra su objetivo, su intención de acercar los encuentros internacionales de escritores hispanolusos al interior de la provincia, a la comarca serrana, a partir de la experiencia transfronteriza más desarrollada en los pueblos de la costa onubense. Y vuelve a contar con escritores de la vecina Portugal, a los que se suman autores serranos, onubenses, marroquíes, alicantinos, gallegos, bilbaínos y puertorriqueños, entre otros que garantizarán una diversidad de puntos de vista muy atractivo y una confluencia de estilos rica y sugerente en este encuentro. Repite la novedad de la pasada edición con asaltos poéticos en lugares insólitos, como el Museo del Jamón, el estudio del fotógrafo Tomy y las lecturas poéticas en el túnel de descarga del Sierra de Aracena, donde se ubica además la exposición plástica de la escultora Eva Toro. El mismo escenario del teatro se transformará en sala de conciertos para recibir al grupo gallego Aldaolado, en el formato La Puerta de Atrás, el sábado a las ocho y media, de entrada gratuita y aforo limitado. Recitales musicales, como el de la tarde del viernes, de Mario Rodríguez y José Luis Pastor y la poesía extraterrestre, a través de vídeo y sonido, mostrarán al público la amplitud de la poesía y sus enormes posibilidades en la transmisión de mensajes y pensamiento crítico. La extensión de verso adentro a otros pueblos de la Sierra de Aracena este año será en Puerto Moral, con un amplio programa de música, poesía, danza y homenajes. Con este encuentro se inician las actividades del Otoño Literario de Aracena, en el que participarán durante los meses de octubre a diciembre en torno a diez escritores, con la presentación de sus obras literarias en la Biblioteca Municipal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!